¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al programa. Somos vecinos de nuestra querida Municipalidad de Coyhaique. Estamos ya dispuestos a conversar con ustedes sobre temas nuevos que nos atañen como comunas e intereses propios de este municipio. Para eso estamos ya aquí listos para conversar con nuestro alcalde. Alejandro Guala, ¿cómo está? Bienvenido, alcalde. Hola, ¿qué tal? Paula, un gusto saludarte. Bienvenida también. Y, por supuesto, saludar a todos nuestros televidentes que nos ven permanentemente a través de las pantallas del canal Rocco TV. Bueno, alcalde, hemos inaugurado hace muy poquito el semáforo en Tucapel Jiménez con Avenida Vaquedano. Este espacio que estaba pero muy solicitado por la comunidad porque se generaba ahí bastante atochamiento vehicular, también de peatones. Yo regresé de mis vacaciones hace poco, lo pude ver el día sábado instalado, lo cual nos ayudó mucho también en el tránsito. Sin embargo, ¿sufrió ya un accidente, alcalde? ¿Usted se quiere referir al respecto? Sí, sufrió un accidente, en realidad fue una irresponsabilidad, la verdad que de importante magnitud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, como bien usted señalaba, este es un requerimiento y una necesidad muy sentida de la gente del sector. Cuando hicimos la inauguración, don Carlos Chávez, hacía una alusión de que llevaban alrededor de siete años pidiendo un semáforo en esa intersección, la locomoción colectiva que por ahí transita. A ese requerimiento se suma el requerimiento de los vecinos del lugar, pero también se suma mucho, y creo que eso gatilla la decisión, la entrega de estas 200 y tantas casas, o 300 casas que hay en el sector de la escuela agrícola, donde ahí ya colapsa la circulación de los vehículos. Y colapsa, y de verdad que colapsa. Si no hubiese sido por la colaboración de carabineros en su minuto, de poder regular tránsito en la hora punta, la verdad es que hubiese sido mucho más caótico. Claro. El municipio hizo un esfuerzo de cerca de 60 millones de pesos para poder instalar ese semáforo. ¿Por qué usted dice esfuerzo? Porque es una inversión propia, con recursos nuestros, que si bien es cierto, es una inversión que le hace muy bien al desarrollo de la ciudad, el esfuerzo está en que tenemos que dejar de hacer otras cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Ayudas sociales, por ejemplo, mejoramiento de calles, atención respecto de situaciones que se nos presentan como imprevistos, imponderables. Hay muchas formas en que el municipio está mejorando algunos servicios, brindando tal vez mejores condiciones de espera para nuestra gente, hay mucha necesidad que cubrir. Sin embargo, tomamos la decisión, en conjunto con el Consejo Municipal, de destinar este recurso en esta inversión, entendiendo que era una decisión importante de realizar y que venía a solucionar un problema importante también en ese sector. Lo hicimos, lo inauguramos, duró menos de 10 días y arrancaron de cuajo una de las lámparas de los semáforos, uno de los postes fue arrancado de cuajo y de alguna forma se ve afectada la circulación de los peatones, principalmente, porque la lámpara que se botó y que quedó inutilizada, digamos, es la que le indica a los peatones poder cruzar desde el aclotario, por decirlo de alguna forma, hacia la escuela agrícola. Entonces, como que están mirando el semáforo que está arribita de uno o hacer un cálculo ahí, y esto va a provocar problemas porque no nos olvidemos que se inicia el año escolar, de alguna forma... Y que hubo toda una disposición para que esto estuviera listo antes del inicio del año escolar. Ese era el objetivo y ese era el requerimiento también de las personas que viven en el sector. De hecho, la dirigente que estuvo presente en esa oportunidad agradecía mucho y decía con mucha convicción, con mucha fuerza, agradecemos el haber sido escuchados. Entonces, claramente uno cuando entrega una solución a un requerimiento como ellos lo solicitan, claramente ahí efectivamente hay una comunicación fluida. Nosotros escuchamos lo que la gente quería ahí en ese lugar. Ya estamos reparando. Perfecto. Debiéramos estar ya dentro de estos dos o tres días con la reparación hecha. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que las personas conduzcan responsablemente, que lo hagan en estado de sano juicio. Y lo digo con mucho respeto porque yo entiendo que aquí hubo una persona que hubo un consumo de alcohol y eso fue lo que gatilló que se provocara toda esta situación. ¿Se le olvidó que existía ahí un semáforo? Seguramente. Y la verdad es que lo arrancó. Es impresionante cómo se desparramó todo en ese lugar. Hacer la conducción de manera responsable y también a todo el resto de los conductores, peatones, a que nos ayuden a mantener el lugar si esto es beneficio para todos nosotros. Aquí no hay quienes se beneficien más o menos. Aquí este es un progreso, una modernidad y una necesidad que está cubierta en el lugar. Aquí al respecto me imagino que las policías tomaron la investigación y en este sentido el municipio interviene de algún modo. Sí, nosotros nos tenemos que hacer parte y cobrar los daños que se provocaron en el lugar. Es lo que corresponde y a la persona que provocó este daño es su responsabilidad asumir ese costo. Es decir, aquí las cosas donde tienen que estar. Cada uno, como adulto que es, asumirá las responsabilidades que le corresponden. Nosotros, nuestra responsabilidad al Consejo Municipal es reparar ese lugar para que la ciudadanía pueda transitar de manera tranquila, que era siempre el objetivo que nosotros planteábamos y quienes manejan vehículos y quienes andan como peatones puedan hacer su circulación de manera tranquila y segura. Quien rompió esto, quien echó a perder esto, tendrá que ser responsable y pagar las costas que esto implica para poder evidentemente recuperar ese dinero que se está ocupando. Y por otra parte, es lo que corresponde. Aquí hay responsabilidades que no se pueden eludir. Por supuesto que sí. Alcalde, pasando ya rápidamente a otro tema, que tiene que ver 100% con la contingencia política que por supuesto ataña a la municipalidad de Coyeque, que ha sido la designación, el nombramiento ya de parte del presidente electo de los intendentes. En la región de Aysén sonaban bastantes nombres durante todo el periodo de verano. Ahí estuvimos a la espera, saber quién iba a estar de algún otro modo al mando de la región. Y bueno, ya hay luz blanca. Yoconda Navarrete va a ser la intendente de la región de Aysén. ¿Cómo usted visualiza ya este nombramiento y cómo espera que estas relaciones políticas entre intendencia, entre el gobierno regional y el municipio se puedan dar en este primer año ya de mandato? A ver, yo voy a decir algo que dije en otro medio el día de ayer. A ver, yo entiendo que cada vez que asume un nuevo gobierno, independiente que sea de la línea política de uno o no, viene a trabajar por el bien común. Así es. Eso es como premisa básica y creo que nadie puede discutir eso. Dicho eso, yo entiendo que la intendenta nominada por el presidente Piñera, que asume en el próximo 11 de marzo este nuevo gobierno, esta intendenta viene mandatada por el presidente, quien la nomina en este cargo, viene mandatada con esa misma premisa básica, trabajar por el bien común, trabajar por el desarrollo de la región de Aysén, trabajar por el desarrollo de nuestra capital regional. Y en ese aspecto evidentemente tenemos proyectos nosotros desde el municipio importantes que queremos ir abordando y gestionando de tal manera de poder materializarlos. ¿Cómo qué proyectos ya para que señora Yoconda vaya tomando nota de lo que estamos nosotros haciendo como municipio? Nosotros estamos trabajando hoy día en lograr la recomendación para la ejecución, para obtener los recursos posteriormente del terminal de buses en Coyhaique. Que este terminal de buses, siempre lo he dicho yo, no es para Coyhaique, es para la región. Así es. Aquí convergen todos los servicios de pasajeros que se dan a nivel regional, pero también que se dan fuera de la región e inclusive los que vienen desde Argentina. Por lo tanto, este es un terminal ya más regional que local. Una necesidad imperiosa, no de hoy día, desde hace mucho tiempo. Estamos a puertas de lograr la recomendación social del proyecto. Una vez obtenido eso, tendremos que sentarnos a conversar con la intendente, decirles, ¿sabe qué? Ayúdenos a buscar financiamiento. Ayúdenos con los consejeros regionales, tendremos que conversar con ellos para lograr el financiamiento de los cuatro mil y tantos millones de pesos que implica esta inversión. En lo particular, como municipio, estamos trabajando en la elaboración y comenzar a darle forma a nuestro parque urbano, por ejemplo. Uno de los objetivos que está planificado para el centenario de Coyhaique. El desarrollo de las vías urbanas, ya que estábamos hablando de los semáforos recién. Hoy día, ¿por qué vemos tan congestionado Tucapel Jiménez con Baquedano? Porque el tramo de campos de hielo también falta un 500 metros, no sé cuánto, para que esa vía se pueda conectar con Baquedano y así tener un tiraje distinto. Claro, una salida alternativa, una variante. Y esa inversión hay que hacerlo y es urgente. Tenemos que ir pavimentando otras calles. Yo he recibido el requerimiento de los vecinos del sector, hoy día se está pavimentando el pasaje Río Ñereguau en el sector alto. Los vecinos de los pasajes 1 y 2 están también requiriendo la misma solución. Es necesario hacerlo. Ya esas personas han vivido demasiado tiempo en una condición donde muchas veces les cuesta hasta caminar en el lugar. Si no sube un vehículo, incluso uno hasta a duras penas camina por el lugar porque se echa a perder mucho el ripio que hay por la pendiente que tiene. Y así innumerables situaciones que nos requieren de poder tomar decisiones e invertir en esas soluciones de tal manera que esto no lo hacemos solo con el municipio sino que en conjunto con la autoridad regional. ¿Por qué se ha podido ver, alcalde, si hacemos una pequeña reseña de los proyectos que se han ejecutado en cuatro años? Coyhaique ha tenido un cambio, yo lo diría, bastante sustancial de cómo estaba antes. Se ha visto mayor inversión en espacios públicos, recuperación de espacios públicos que antes eran lugares de mucho temor o que estaban baldíos, niños que no tenían dónde jugar, familias que no tenían dónde ir a pasear los fines de semana. Hace poco también se inauguró el Parque Costaner, el que está en el sector del Bypass. Podemos ver que también en el sector de la carretera se están haciendo todos los mejoramientos de la Ruta 7, de Coyhaique, las luminarias, el recambio. Se ha avanzado mucho. Hemos avanzado, pero necesito decir algo. A ver, el Parque Costanera, cuando lo venía a inaugurar la ministra, un par de días antes estaba rayado en algunas partes. Así es. Lamentable. Eso no nos puede ocurrir. O sea, algo pasa con, no sé con quién, con alguien. No quiero echarle culpa a ningún segmento en específico. Pero eso no puede ocurrir. Si estos son espacios públicos recuperados para la familia, a ver, para los niñitos, para las mamás, los papás, para los abuelitos, para quienes hacen deporte, quienes andan en bicicleta y quienes quieren simplemente, jóvenes, adultos, ir a caminar al lugar, este espacio está pensado para eso. Una inversión importante de recursos, pero más allá de los recursos es lo que genera ese espacio, la convivencia social, el relacionarse con otras personas que viven en el mismo lugar. ¿Para qué decir de la gente que nos visita? Yo veía a muchos turistas sacando fotos en estos miradores que los encontré geniales porque uno puede mirar de una manera distinta hacia el río Simpson. Claro, distintas perspectivas hay. Exacto. Y yo veía como los turistas, muchos de ellos sacaban fotos, se sacaban fotos ellos, porque son lugares espectaculares. Cualquiera quisiera tener esos espacios. La propia ministra decía, aquí no podemos hablar de un parque, porque en realidad el parque ustedes lo tienen de manera natural. Aquí se habla de una infraestructura que viene a complementar al parque natural que ustedes tienen. Y tienen mucha razón. Pero esos espacios hay que cuidarlos. El otro día fuimos a la visita del 100% de la obra de la población, perdón, de la Plaza Víctor Domingo Silva. Y claro, ya encontramos algunos elementos rotos. ¿Qué necesidad hay de romper cosas? Algo que es de uno también. Quizás nos falta aún pensar en ese sentido de pertenencia, alcalde, de que nos faltará hincar más el diente en el discurso, en esta campaña de que el espacio no es de la municipalidad, es tuyo, es mío, es tuyo. Claro, de todo el mundo. Es de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Es la tierra que le dejamos a los que vienen después. Bueno, ese es un trabajo que debemos desarrollar nosotros desde el municipio. Lo hemos discutido al interior del Consejo Municipal en varias oportunidades. Nosotros hemos ido recuperando espacio público y ese ha sido uno de los sellos, diría yo, de nuestra administración. En términos de ir, justamente, lugares que estaban como abandonados o maltenidos, hemos recuperado el espacio con, como dicen los arquitectos, con implementación dura, combinada con verde y con juegos y con máquinas, con iluminación adecuada, de tal manera que las personas puedan ir a disfrutar a la hora que quieran del lugar. Ese ha sido un trabajo que hemos desarrollado de manera importante. Yo me siento muy contento. Por ejemplo, la semana pasada me fueron a visitar unos niños de la Liga Infantil, que creo que llegan hasta nueve años, los niños que me fueron a visitar, porque fueron a un campeonato como oro Rivadavia en Argentina y trajeron la Copa de Campeones. Y una de las señoras hizo una mención que a mí me pareció muy interesante. Me dijo que el fútbol era fútbol 7, si no me equivoco, que fueron a jugar allá y se juega en cancha de pastos sintéticos en Comodoro. El detalle era que los niños hoy día, esos niños estaban entrenando en la cancha de la población Marchand. Ahí entrenan, en la cancha de pastos sintéticos. Entonces me decían que nuestra infraestructura, claro, está nueva y se entiende, estaba en muy buena condición respecto de donde fueron a competir. Ahora vienen ellos a competir acá, lo más probable, hay como un intercambio ahí. Y nosotros vamos a poder mostrar nuestros espacios, nuestras canchas. Eso es muy gratificante, porque uno busca recuperar esos espacios, brindar esas condiciones, esa infraestructura adecuada justamente para esto. Porque los niños se merecen eso. Nuestros niños son nuestros. Entonces, todo esto que se ha hecho durante este tiempo ha sido pensando justamente en abrir espacios para el deporte, para la recreación, para la vida en familia, en definitiva para la vida en comunidad. Y eso para nosotros es sumamente relevante. Yo quiero señalar, ya estamos la próxima semana o estos días inaugurando un bandejón central ahí en Maquena, en la población Gabriela Mistral. Pero además de eso se están ejecutando las obras en la plaza, en el sector que está frente al consultorio. Y ahí vamos a tener una cancha nueva, juegos nuevos. Va a quedar muy lindo ese sector, porque para las personas que son de acá, y ahí que les queremos ubicar un poco espacialmente, esto está en calle Bilbao, cierto, en el sector, yendo hacia el sector alto, frente al consultorio de Alejandro Gutiérrez, va a quedar ahí el CESFAM, al frente también hay un área verde que está bien cuidada, y al frente va a estar esta plaza Relámpago, un poco más allá este bandejón. Instalamos un semáforo en la intersección de Gastón Adalme con Bilbao. También, o sea, es un lugar que va a quedar completamente renovado. Sí, pues, sí. Y claramente todo esto nosotros, toda esta gestión, este trabajo que se desarrolla, evidentemente siempre busca brindar mejores condiciones de vida a todos los vecinos, a todos, de manera integral. De tal manera de que el llamado es a cuidar. Ahora, volviendo a lo que estábamos como inicio de conversación respecto de la primera autoridad regional... Porque estamos recordando, en el fondo, que todo esto fue posible en años de ejecución, en un gobierno también de la presidenta Michelle Bachelet, un cambio de gobierno en donde también esperamos que se siga apoyando las iniciativas. Es que eso es, justamente, para allá apuntaba mi reflexión, porque efectivamente todo esto lo logramos con recursos y financiamientos del gobierno de la presidenta Bachelet, que yo siempre he mencionado que es mi presidenta, como apropiándome de ella, pero de verdad, con mucho respeto, le he tratado siempre de reconocer el trabajo que ella ha desarrollado desde el gobierno, y también porque somos parte de esa coalición política que estuvo gobernando o que está gobernando. Bueno, y también lo felicitó a usted cuando vino, porque hizo bien la tarea. Sí. No es que queramos tirarnos flores, pero a ella le pareció muy bien el dinero invertido o el dinero solicitado al gobierno. En materia de vivienda, en materia de espacios públicos, quedó muy contenta con lo que se ha hecho en Coyhaique. Efectivamente, y eso es lo que esperamos del nuevo gobierno. Más allá de que no sea mi gobierno, ¿cierto? Pero nosotros como autoridades representamos a la ciudadanía. Así es. Ahí tendremos diferencias políticas, tendremos diferencias de opinión, sin duda. Miradas distintas respecto de temas específicos, no cabe la menor duda. Eso va a ser así por siempre. Es decir, ahí cada uno tendrá su opinión respecto, por ejemplo, del desarrollo de la educación pública, de la salud pública. Habrán miradas del modelo económico, habrán miradas distintas respecto de aquello. Y eso tiene que ser así, y qué bueno que sea así. Pero eso va en otro carril. Hoy día nosotros estamos hablando de una autoridad nominada, designada por parte del presidente, que viene a trabajar en conjunto con la autoridad, en este caso el alcalde, electo por sufragio popular, pero que buscamos el bien superior. Y ese bien superior son justamente realizar gestiones en obras de inversión, en gestiones en el ámbito más social, más humano, ir brindando mejores condiciones de vida en la medida en que nuestras posibilidades así lo permitan, lo hagamos. Ese es el llamado y eso espero. Yo digamos que la intendente a partir del 11 de marzo sea también su carta de navegación. Yo entiendo que así debiera de ser. Yo entiendo que, y de acuerdo a lo que uno escuchaba ayer, por parte del presidente electo, es la orden que está dando también a cada uno de sus intendentes e intendentas que van a liderar o van a representarlo a él en cada una de las regiones. Hay harto que seguir haciendo por la región de Aysén y por supuesto por la comuna de Coyeque, así que ahí esperamos. Nosotros, perdón Paula, quiero agregar algo que se me quedaba. Nosotros lo único que vamos a hacer va a ser una oposición, uno siempre dice constructiva, vamos a hacer una oposición respetuosa, vamos a hacer una oposición que va a dar su opinión también en los marcos que corresponden, vigilantes de las cosas que uno quiere que se hagan de alguna forma determinada. Yo insisto, la presidenta colocó sobre la mesa muchos, muchos temas, pero uno de los más importantes del plan de desarrollo son las extremas, por ejemplo, que para nosotros fue muy beneficioso. Yo espero que eso continúe en este nuevo gobierno. A nosotros nos permitió desarrollar proyectos y programas que hoy día van en directo a beneficio de nuestra gente. El tema de la gratuidad en la universidad y así sucesivamente. Ahí nosotros tenemos una mirada tal vez distinta y ahí cada uno de nosotros dará su opinión, hará su gestión respecto de cómo tratar de mantener esa misma lógica desde la mirada que uno tiene. Eso sí, aquí la disposición a trabajar está, las diferencias tendrán que decirse como corresponde en el ámbito de lo político y también del respeto que nos debemos. Me imagino que la carpeta ya la tiene lista, entonces cuando ya asuma formalmente el nuevo gobierno, yo no me imagino que nuestro municipio será uno de los que esté ahí también primero solicitando las audiencias respectivas. No, y además que es lo que corresponde en un acto republicano es que nosotros nos traslademos con el Consejo Municipal a entregarle los saludos protocolares a la Intendenta, evidentemente desearle una buena gestión y evidentemente también inmediatamente comenzar a colocar los temas sobre la mesa que nos interesan a nosotros. Muy bien, pues ahí vamos a estar entonces, ya falta poco para dicha fecha. Falta poco. Marzo se nos viene y se nos viene también el inicio del año escolar brevemente, alcalde, porque ya se nos están acabando los minutos de nuestro programa. Año escolar y también una nueva conmemoración del Día de la Mujer que coincide también con el primer aniversario de nuestra Oficina Municipal de la Mujer. Sí, coincide porque también nosotros de alguna forma lo direccionamos de esa manera el año recién pasado cuando el día 8 de marzo estábamos con nuestra directora del CERNAMEJ, con María Francisca Rojas, firmando este convenio de colaboración como muchos otros que tenemos con el CERNAMEJ y donde establecíamos la Oficina de la Mujer en el ámbito del municipio, que me parece que fue uno de los aciertos más importantes del año pasado. Creo que haber abierto este espacio específico para la atención del género, del tema género propiamente tal, fue un tremendo acierto. Primero porque juntamos a todos los convenios que teníamos con CERNAMEJ y alguna otra institución que tienen que ver con el tema mujer. Eso permitió que las propias redes interiores se articularan de mejor manera. También nosotros hicimos lo propio con nuestro municipio que abrimos un espacio que fue específico y donde convergeron las ideas que teníamos para el desarrollo de proyectos de las mujeres, de actividades propias. Y eso, liderado por Nancy, de muy buena forma hay que felicitar el trabajo que ella ha desarrollado ahí, nos ha permitido posicionarnos de muy buena manera y a un año de haber inaugurado esta oficina creo que los resultados, la gestión, el balance final da bastante positivo, mucho más positivo de lo que uno esperaba en realidad. Así que fue un acierto y yo espero que con este nuevo gobierno también desde el ámbito del género podamos continuar trabajando estos programas que ya están, otros que vengan a beneficiar a las mujeres y nosotros haremos lo propio desde el municipio para ir abriendo ojalá más oportunidades, más espacios para que las mujeres puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Se conmemora un año más el aniversario o la conmemoración del Día de la Mujer donde claramente siempre se hace recuerdo de todas las luchas que han dado las damas, las mujeres, respecto de cada uno de los espacios que han conquistado. Nada se le ha dado a las mujeres, todos se lo han ganado solo con lucha, perseverancia, ha sido un camino que ha sido bastante difícil hasta los días de hoy, se provoca mucha discriminación, se provoca mucha situación que limita el desarrollo de las mujeres y sin embargo ahí están luchando permanentemente por ganarse los espacios y eso hay que valorarlo, hay que reconocerlo respecto de la fuerza y la capacidad que tienen para mantener su lucha vigente, no sé, por mucho tiempo. Bueno, ya llegará el día en que no haya que ganarse los espacios, simplemente va a llegar el día en que se nos discrimine simplemente por ser el mejor profesional o la mejor persona apta para dicho ejercicio de trabajo, oficio, lo que sea. Ojalá no haya que volver a ganarse ningún espacio más, que el espacio sea un derecho para todos. Exacto, eso sería lo ideal. Y en materia del año escolar, pues se nos viene también el año escolar, usted ya compró, me imagino, todos los útiles escolares. Estamos en aquello, estamos en aquello, me queda todavía una pequeña en el liceo y claro, estamos inaugurando ya la próxima semana en forma oficial el inicio del año escolar 2018 ya están todos los equipos directivos, docentes y paradocentes y auxiliares en sus respectivos colegios están comenzando a organizarse, ¿cierto?, para que ya el día primero, en el caso de los colegios municipales, reciban a sus alumnos y comencemos esta vorágine ya como más normal después de un periodo de vacaciones, de un merecido periodo de vacaciones, de tal manera de que vamos a continuar trabajando con el mismo compromiso que lo hemos venido haciendo con nuestra educación pública municipal. Hay programas que vamos a seguir afianzando, tocando sueños, programas interculturales, pero también queremos dar dinamismo en el ámbito de la educación formal, queremos ir modernizando también el aula, queremos ir reforzando las materias, queremos entregar tecnología también a nuestros alumnos, de tal manera de que tengamos una educación moderna de acuerdo también a las lógicas de funcionamiento de nuestros hijos. Aquí un niñito, no sé, de 8 o 9 años, maneja un computador de mejor forma que muchos de nosotros. Esa será la forma en que tendremos que ir también abordando la educación desde el municipio en el ámbito municipal. Y entregándole, me imagino, también espacios de calidad y de mayor confort, porque... Sí, por supuesto. Estamos a pocos días de inaugurar, de hecho, un mejoramiento en la Escuela Nínez del Sur. Que fue muy importante. Sacamos algo de 32, 33 estufas de combustión lenta y estamos instalando una caldera a base de pellet y tenemos otra adicional a base de gas que nos permite ir combinando los usos y que eliminamos 30 y tantas combustiones que emitían contaminantes durante todo el invierno y si no todo el año y que tampoco eran las mejores condiciones para nuestros alumnos. Entonces, claramente ahí hay un avance y un avance importante para un colegio que ha ido tomando una fuerza muy, muy relevante en el sector donde está emplazado. Sí, está muy linda la Escuela Nínez del Sur. Bueno, tiene un director, también todo un cuerpo docente que está muy comprometido. Hay un equipo de trabajo muy importante ahí, todos, y también se han sumado muy bien los padres y apoderados, los alumnos también. Este proyecto, este programa que ha llevado adelante también el colegio, este gobierno de los bajitos también ha funcionado bastante bien, ha sido muy motivador, han ido aprendiendo educación cívica desde el juego, podríamos decir, de alguna forma. La semana recién pasada estuvimos en Santiago también. Quiero contarlo porque es importante que la ciudadanía sepa que estamos trabajando en un proyecto para una nueva Escuela Diferencial España, una infraestructura nueva, moderna, adecuada, con estándares que no hay otro colegio en Chile que debiera cumplir los estándares con los que estamos trabajando para esa infraestructura. Fuimos de alguna forma como a defender algunos espacios que estaban siendo evaluados y ahí nos acompañó don Santos Márquez, presidente del Centro General de Padres y Apoderados, para que él también pudiera dar su visión a nivel central respecto de cómo quieren el desarrollo de este colegio y que ha sido la forma en que se ha venido planteando desde el principio por parte de la consultora. Por lo tanto, era importante estar y fue importante haber dado nuestra opinión, nuestra postura y en definitiva también, de alguna manera, nuestro requerimiento respecto del desarrollo de este proyecto. Importante, vamos a seguir avanzando. Objetivo de mediano plazo, diría yo, con este proyecto es que ojalá pudiéramos estar ejecutando obras ya el 2019. Ya. Sería fantástico y una vez cumplido esa obra, de verdad que ahí van a tener un espacio estos chiquillos que son maravillosos, de muy, muy buen nivel. Así es que vamos a ponerle mucho, mucho esfuerzo y empeño a ese proyecto y a otros que estamos trabajando también. Porque hay que considerar que además en la región de Aysén me atrevería a decir que la Escuela Diferenciar España es, no sé si la única o si es que hay otras más, o una de pocas que hay acá en la región que encausa, digamos, su misión educacional en estudiantes que tienen discapacidad o que tienen algunas capacidades diferentes. Por tanto, también deben tener la infraestructura adecuada. Deben tener la infraestructura adecuada y me hace, recuerdo también, que estos espacios que se dan, porque nosotros viajamos junto con el presidente. Y claro, después de las reuniones, de hecho, cuando veníamos de vuelta para tomar el avión, nos fuimos a tomar un café y comenzamos a conversar y hay detalles que uno de repente los, no sé si los pierde, pero de alguna forma no los ve. Él me señalaba respecto de la dieta alimenticia o alimentaria de los niños, que tiene que ser, de alguna forma distinta al resto de los alumnos, por las patologías que cada uno de ellos tiene. Y esa mirada nosotros no la habíamos descubierto. No la habían incorporado. Entonces, ¿cuál es la pega que tomamos la decisión en ese cafecito? Fue decir, ya, volviendo, tenemos que sentarnos a conversar con quien corresponda para que hagamos una evaluación, veamos qué es lo mejor para nuestros niños de ese colegio y ojalá ya implementarlo dentro de este año, de tal manera que la atención en ese ámbito sea mejor. Son cosas que se van dando en espacios distintos, en espacios un poco más distendidos, donde nos permite ir descubriendo requerimientos que uno muchas veces no alcanza a ver, pero que es importante tomarlos en consideración. Y eso vamos a hacer con el presidente, ya nos colocamos de acuerdo una vez iniciado el año escolar. Nuevamente nos sentaremos ya en una conversación más formal para ir planteando a la autoridad que corresponda este objetivo que nos hemos planteado para este año. Bien, pues, alcalde, esperemos que le vaya bien en eso. Ojalá rápidamente volviendo a clases podamos ir mejorando, que son pequeñas cosas, que uno cree que son pequeñas cosas, pero que sin duda cambian mucho la realidad de ellos, la mejora, y vamos haciendo un mejor Coyhaique. Sin duda, sin duda, vamos brindando mejores espacios. Y en definitiva vamos a tener al final del día mejores personas, sin duda. Y para eso trabajamos. Ese es nuestro objetivo, sin duda. Bueno, esperamos que usted haya quedado muy bien informado con todo lo que hemos conversado el día de hoy en nuestro programa Somos Vecinos. Se nos quedan siempre varios temas en el tintero, pero que esperamos ahí conversarlos y que usted lo pueda conocer. Ya en nuestra próxima edición, alcalde, nos encontramos acá la próxima semana. La próxima semana nuevamente con todos nuestros televidentes. Gracias. Que tenga usted un muy buen resto de semana. Esto ha sido Somos Vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!